Sale pues aquí estamos en vivo con el compa Paco y en el audio el compa Edgar, viejones, muchísimas gracias Nosotros somos los caballeros de Cozalá, vamos a echar este tema rancherito que traemos en el repertorio Y márquenle compa Brian Las cuatro de la mañana y no he llegado a mi casa Ya se han de estar acordando de mi madrecita santa Las cuatro de la mañana, pero eso a mi no me espanta Si llego y no está contenta, yo le pego a la piñata Y si la encuentro dormida Y un sorgazo la despierto Y caliente las de harina Para que almuerce el muñeco Yo aquí bailando con viejas que ni conozco Arriesgándome a que me asalte un pelao manioso Que barbaridad Ella echada y uno peligroso ¿Quién lo va a negar? Le tocó una chulada de esposo Y si la encuentro dormida Y un sorgazo la despierto Y caliente las de harina Para que almuerce el muñeco Yo aquí bailando con viejas que ni conozco Arriesgándome a que me asalte un pelao manioso Arriesgándome a que me asalte un pelao manioso ¿Quién lo va a negar? Le tocó una chulada de esposo